Sin les díganos Vamos Es en la luna Vamos a la luna Me han dado Sin limitación Pero conmigo No hacemos momentos De vivir contigo Me siento tan solo Tan triste Y vacío Estoy en mi piel Y me esperas en mi olor ¡Algo bien! Adiós de mí No te encuentres Alguien Que se va a quererte Que se va a cuidarte Porque yo no quiero Vivir en los ojos Espero volver ¿Quién es el mar de lluvia? Pero conmigo Yo lo suelo En mi contigo Me siento tan solo ¡Parece un espectáculo! Los dos en días Que se hacen morar ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Lo escucho bien Con las mujeres ¡Oye! ¡Cata madre! ¡Son! ¡Puérame la última Que se ve lo que tú dices! ¡Parece un espectáculo! 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 ¡Parece un espectáculo!